En este video vemos algunas figuras arqueológicas de diferentes partes y zonas de los departamentos de Colombia. Estas figuras hacen parte de una exposición con figuras antropomorfas de la Fundación Aburrá en Medellín, Colombia. Dicha fundación tiene una enorme colección de piezas arqueológicas, como ya dijimos, de muchísimas partes del país. Esta exposición quería simbolizar con esas figuras masculinas y femeninas a la madre naturaleza. Pero resulta que ese simbolismo de la madre naturaleza es un significado muy general y tiene significados más profundos, como vamos a ver a continuación. Para tratar de entender lo que significa el símbolo de las imágenes masculinas y femeninas, que eran utilizadas en rituales de todo tipo por todas las culturas antiguas, tanto en Norteamérica como en Suramérica, y en realidad en todo el mundo, vamos a utilizar un libro denominado Glosario Teosófico, escrito por la señora Elena Blavatsky, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Esta sociedad estudia las diferentes claves con que se pueden decodificar todos los libros sagrados antiguos de todas las religiones. Existen muchísimas claves, pero se considera que la clave fisiológica que explica los fenómenos naturales de la fecundación, de la maternidad, etc., es la figura humana, ya sea masculina o femenina. Vemos que esta figura humana era símbolo y todo lo femenino ha sido simbólico de la luna, como ya dijimos, de la noche, del agua, etc., etc. Así que en este libro, que es ampliamente recomendado, se hace un resumen de todo lo que estudian los teósofos sobre el significado de la luna, y dice lo siguiente. Dice, el satélite de la Tierra, que es la luna, ha figurado muchísimo como emblema en las religiones de la antigüedad, y lo más comúnmente, se la ha representado como femenina, pero esto no es universal, puesto que en los mitos de los teutones y de los árboles, lo mismo que en el concepto de algunos sectores de la India, y en la Tartaria, la luna era de género masculino. Así que los autores latinos hablan de la luna y también lunus, masculino, pero con su marareza. El nombre griego de la luna es Selene, y en hembredo es Lebanaj, y también Yarkaj. En Egipto, la luna estaba asociada con Isis, en Fenicia, con Astarete, y en Babilonia, con Ishtar. Desde ciertos puntos de vista, los antiguos consideraban a la luna también como un ser andrógero. Los astrólogos asignan a la luna una influencia sobre diversas partes del hombre, según los varios signos del zodíaco que va atravesando. Así como una influencia especial, producida por la casa que ocupa en cualquier horóscopo. La división del zodíaco en las 28 mansiones de la luna parece ser más antigua que la división en 12 signos. Los coptos, egipcios, árabes, persas e indos se servían de la división en 28 partes hace ya muchísimos siglos, y los chinos se sirven de ella y de esa división todavía. Los herméticos decían que la luna dio al hombre una forma astral al principio en etapas primitivas de su evolución, mientras que en la teosofía se enseña que los pitris lunares, o sea las jerarquías celestiales existentes, hace muchos millones de años en la luna, fueron los creadores de nuestro cuerpo humano y de los principios inferiores. Así que la luna fue la que transmitió la vida a la tierra, es como la madre de la tierra. La luna es por excelencia, pues, la deidad de los cristianos, sin saberlo ellos mismos, por mediación de los judíos, mosaicos y cabalistas, ya que los cristianos heredamos de los judíos todos los conceptos y todos los rituales lunares y solares. Para algunos antiguos padres de la iglesia, tales como Orígenes y Clemente de Alejandría, la luna era el símbolo viviente de Jehová, ya que a éste lo consideraban como el dador de vida y de muerte, el que dispone de la existencia en nuestro mundo. El cristianismo, pues, es una religión enteramente basada en los cultos solares y lunares de la antigüedad. La luna también se puede decir que era la diva Triformis, que era el tres en uno, luna en el cielo, Diana en la tierra y Hécate en el infierno, puesto que daba la muerte. Las influencias de la luna son de orden psicofisiológico, actúa no solamente sobre el cuerpo, sino sobre la imaginación, sobre la magia, sobre los sueños, sobre la noche. Es un astro, pues, muerto, que exhala emanaciones nocivas. Es una especie de cadáver que ya está en el mundo astral. Y vampiriza la tierra y sus habitantes. De tal manera que se enseña que si uno se duerme bajo los rayos, a menos de estar protegido por un vestido blanco, experimenta efectos negativos y se pierde muchísimo de la fuerza vital. Bajo su influencia, las plantas adquieren cualidades maléficas. Y las que son venenosas tienen mayor actividad cuando se las coge bajo los rayos lunares. Tal influencia varía, sin embargo, según las fases del astro nocturno. Y así leemos en el Sena Vesta que la luna calienta, da ánimo, comunica paz, cuando está en el Movilunio y en el Plenilunio. Y favorece el crecimiento, el desarrollo y la vegetación, sobre todo en el creciente, y tiene generalmente una influencia bienhechora y saludable. De todas maneras, esotéricamente, la luna es símbolo de la parte mental inferior y también, como dijimos, de la luz astral. Para mayor información sobre la influencia de la luna en los rituales que hacían las culturas antiguas, remitimos al lector al tomo segundo y el tomo primero, que es el de Cosmogénesis, de ese libro tan interesante sobre ciencias esotéricas, que es la doctrina secreta. Allí la señora Blavatsky explica ampliamente cuáles son todas las cualidades de la luna y cómo ella influenció el desarrollo de la tierra en sus aspectos físicos y astrales.